Y se dio luz verde para que quiten las mallas de los estadios Ahora van a ser los patrocinadores que le paguen a gente para que se meta desnuda al campo con su marca ¿O tú qué opinas, chile? No sé, ya no sé qué hacer, que hagan lo que quieran, yo ya agacho la cabeza Y Aguirre dio la lista donde convocó a todos sus amigos dejando de lado nuevamente a los que van arriba en la tabla ¿Por qué siempre pasa eso? El fútbol debería ser más justo Hazme un fútbol de caramelo, donde los medios sean mejor Que las dos televisoras no dominen todo el fútbol Que se enfoque en lo deportivo y no solo en su ambición Independencia para los clubes y también para la selección Se preocupan por los horarios para llenar su programación Cuando un juego a 40 grados es dañino para la afición Imagínense uno como niño estar tres horas puesto al sol Ojalá nadie se deshidrate Que se amarillita sin beneficio de la selección Que dejen en paz a Nery Y él solo quiere imitar al Temo Que la presa no me critique Por apoyar a mi selección Pero de los paisanos ojalá esto se pueda corregir Para que la selección juegue amistoso Un centro de México con toda su afición Quiero un fútbol de caramelo, donde el ambiente sea mejor Que los intereses no ensucien lo bonito del fútbol Que Pablo y Juan sean amigos, que el piojo ya no se enoje Quiero un tuca sin groserías, ni un chelín menos llorón Hazme un fútbol de caramelo, donde la liga sea mejor Que regresen los torneos largos, donde si exista un campeón Que no confine a los argentinos Eso ya los lleva al fracaso Que se escuche el celito lindo En los estadios de México Quiero un fútbol de caramelo, donde los medios sean mejor Que sean todos más imparciales en los programas de televisión Que hablen de índice y de jaguares, de rayados y de los tigres De santos y estudiantes, de Puebla y Querétaro Donde líder sea la noticia, sino los mismos cuatro de siempre Aunque líder sea el pachuca, con ayuda de Arbitros Y acá, pido tregua, me llevo mucho tu rola Ya párale, cortenle, pongan la cortinilla Y acá, pincta de poeta Y acá, pincta de poeta Y acá, p ethnica Y acá, pincta Y acá, púsculo你是 подben Y acá, pục Y acá, p backend